Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Bárbara, ya me conocen, la JTP de Antropología, que ya me vieron en vídeos anteriores. En este vídeo me voy a referir al trabajo La muerte sin llanto de la antropóloga Nancy Shepard Hughes, antropóloga norteamericana. Los primeros vídeos van a estar referidos a la introducción y después voy a trabajar con el capítulo 8. Entonces, para la introducción voy a dividirlo en tres secciones, que van a corresponder a tres vídeos, ¿no? En este primer vídeo voy a hablar de lo que fueron las diferentes instancias o visitas de Nancy Shepard Hughes a Brasil, más precisamente al estado de Pernambuco, en Brasil, que está situado en el nordeste. Nancy Shepard Hughes llegó a la primera visita, a la primera estancia que hizo en Brasil, se produjo en la década de 1960, en el contexto del golpe militar en ese país. En esa situación ella intervino como agente de salud, como visitadora. Ella era trabajadora sanitaria en comunidades pobres. Su trabajo implicaba aplicar vacunas, por eso ella de forma jocosa dice que la llamaban la doctora inyección. Pero también ella era alfabetizadora en un centro cultural, y que ella en el texto se va a referir como la UPAC, donde se desarrollaban actividades culturales y políticas. Esta UPAC, esta unidad llamada UPAC, fue cerrada en este centro comunitario, fue cerrada por el gobierno militar. Y ella volvió, Nancy Shepard Hughes, a Brasil en una segunda visita, una segunda tanda de visitas, en 1980. Cuando ella se fue, ella se fue en la década de 1960, cuando la UPAC había cerrado. Ella volvió, en 1980, como antropóloga. Pero es importante que yo les haya mencionado su primera instancia, como visitadora y como, podríamos decir, activista. ¿Por qué? Porque cuando ella volvió en 1980, ella volvió para hacer trabajo de campo. ¿Qué pasó? Y eso lo menciona ella. Ella volvió como antropóloga y no creía que se pudiera articular su condición de antropóloga con su condición de visitadora o con su condición de compañera. ¿Qué pasó? Sus mismas anteriores compañeras terminaron reclamándole su falta de implicación, de falta de compromiso, lo que las compañeras consideraban como falta de compromiso, por parte de Nancy Shepard Hughes. Nancy Shepard Hughes pretendió diferenciar su ex condición de compañera de su condición nueva de antropóloga. Pero esa diferenciación fue con la cual se pelearon sus ex compañeras. Básicamente el reclamo y la pérdida de paciencia fue ¿por qué te tenemos que contar cosas si vos no te vas a implicar y no vas a revitalizar lo PAP, ahora que no hay impedimentos políticos, que no hay persecución política? Entonces lo que querían sus ex colegas visitadoras era que ella revitalice y sea, vuelva a ser la doña Nancy compañera, más allá de ser antropóloga. Entonces Nancy Shepard Hughes, de forma obligada, tuvo que desempeñar una función doble, ser antropóloga y compañera. Pero ella dice, ella plantea que esa función doble, por más que le generara conflictos, varios conflictos, en realidad era lo que le permitió dar cuenta del hecho de que las compañeras, como ya las llamaba, eran madres también, pero también eran hijas, eran hermanas y sobre todo eran agentes políticos. Entonces a lo largo de toda la introducción y del libro de Nancy Shepard Hughes va a estar presente esta condición política. digamos, su condición política y su implicación como compañera.